Los 379 juicios políticos que datan en la congeladora de la Cámara de Diputados desde hace tres lustros continuarán helados, pese a la promesa de los presidentes de la subcomisión de examen previo en la Cámara. Mercedes Guillén, Vicente y Álvaro Ibarra, ambos del PRI, realizada en febrero del 2017 para desahogar los procedimientos que no han perdido vigencia desde entonces y darles el turno correspondiente. Los actuales legisladores federales dejarán el cargo el 31 de agosto sin cumplir su promesa y esa tarea se la heredarán a los nuevos diputados que fueron electos el primero de julio. Entre los 379 expedientes que aún pueden ser procesados o están en el límite para ello, está el expediente contra el extitular de la PGR, Jesús Murillo ¡Caram!